Vuelta y media los viernes Somos felices escuchando Vuelta y media por la radio Es viernes y nadie podrá quitarnos Nuestro derecho a gozar hasta cansarnos Vamos por la ciudad marchando Vuelta y media por la radio Es viernes y amamos este horario Están nuestros corazones explotando Mis llenos giran la pericia del volumen Las endorfinas de mi cuerpo por las nubes Mis piernas bailan y mi voz quiere gritar Vuelta y media, no puedo pedir más Vuelta y media los viernes No puedo pedir más Vuelta y media los viernes Bomba de humo laboral Vuelta y media los viernes Hasta lunes no me ves más Vuelta y media los viernes La verdadera felicidad La verdadera felicidad, claro que sí Buenas tardes, buenas noches La verdadera felicidad es estar haciendo este programa Hoy con este cielo Que parece que está a pedido De quien les habla En este momento sentada en la silla de Sebastián Lo que tanto queríamos, Pablo Fábregas Que se diga que queríamos esto Había un cambio de lugares Yo le decía a Seba, me quedo a sentar acá Me favorece más la cámara No me dio bola Entonces hoy estamos haciendo este trueque Con Sebastián Marcelo que no viene No viene Avisó, avisó que hoy no venía Porque contamos en la transición Que tiene rodaje Esa excusa que el chacal también debe conocer un montón No, sí, quiero aclarar que no soy Seba Porque recibí un mensaje Recién no le creció el pelo No soy yo No, no, no es el chacal Que hoy viene con todo su contenido Todo Por supuesto, audiovisual Pero también con un dejo de desconfío De Seba Y de lo que puede Un montón Como productor de cine Te hablo Como productor de cine en este momento Que con este clima A no ser que Tengas lo que se llama Cobertura climática Para la jornada de rodaje Un jefe de producción sale Hace así Su pa'l dedo Mira y dice No, hoy no No, aparte otra cosa Más si hay que trasladarse Más que Ponele que tenés que hacer No sé, tenés que hacer el aire libre Tenés que hacer un bautismo Sí Entonces vos decís Bueno, el viernes Hacemos esa fiesta Pero vos escribiste Escribís cielo diáfano O escribís La 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 Y lluvia, sí Está bien, pero si no es lluvia de noviembre Si hay un intermedio O sea, sol o nublado Eso consta en el guión Y te puede Consta, sí Consta en el guión Pero Se modifica Se modifica todo el tiempo Aquí llama Soleado Le llaman al guionista Le dicen ¿Qué quisiste poner con Soleado? A vos te jode mucho si No hay sol No hay sol, ponele Ni lo llaman Al guionista ni lo llaman No lo llaman Bueno, la cosa es que hoy se va No va a estar Va a estar ausente Dijimos Uy, justo viernes Las arengas Y lo que necesitamos Pero como es un profesional Y sobre todo es una buena persona Para mí sentía culpa Esa es muy probable también Dejó Algunas arengas Genérica, ¿no? Yo creo que tenemos Guido, tenemos arengas personales Para sus compañeros Y algo simbólico Para la población Para la audiencia En este fin de semana Que se viene De restricciones totales De estar adentro Así que Si quieren Podemos escuchar alguna De la arenga No sé Para Pablo, por ejemplo Tiene una arenga para Pablo Sebastián Tengo Obla Obla Sí, estoy acá Contéstame, Obla Acá estoy Hace cuánto nos conocemos Obla Es hoy, carajo Es hoy, 4 de junio Dejá la vida, hermano Dejá todo ahí Hacé el mejor programa de tu vida Porque lo vas a hacer Lo prometo Porque tenés dos testículos bien grandes Sé que vas a poder A pesar de todo De que ya te duele la espalda Por cualquier cosa A pesar de que te levantás Cinco veces a la noche Para vear A pesar de que te olvidás las cosas Porque estás grande Yo sé que vas a poder Es ahora, Obla Dejá la vida, hermano Dejá la vida Gracias Hay que confesar Que sin verlo Suena un poco border O sea, viendo lo bobe Que se le inflama Todas las venas de la cabeza Es fuerte Pero el audio Fuera de contexto Es fuerte Pero es necesario también Quiero saber Si me dejó una arenga a mí Para atravesar este viernes Por favor A ver, a ver A ver, a ver Vamos, jirafa Hoy, eh Dale, jirafa Para demostrar al mundo Que vos podés ahí Que vos podés Claro que podés ¿Cómo no vas a poder, jirafa? Si sos la uno Si te banco Hace cuántos años Dale con todo Y hace de cuenta Que te lo bancás a Pablo Hace de cuenta Que lo querés a Pablo Hace de cuenta Que querés estar a solas con él Yo sé que vas a poder Presentar temas Hacé notas Hacé secciones Para la discoteca Dale, jirafa Dale, jirafa Dale, jirafa Dale, poné todo Dale Arriesgá todo Dejá todo Se viene el fin de semana Alegrá a la gente Alegrá a la audiencia Dale, jirafa Dale Dale, dale Se va un aplauso Para la arenga Para este fin de semana Que se viene Para este viernes Que no importa Cómo está el clima Hay 18 grados Está por llover todo el tiempo No llueve Entrás el tender Sacás el tender Es lo que tenemos Es lo que tenemos Y tenemos un hermoso programa Hasta las 8 de la noche Porque lo podemos decir Lo podemos vender Viene Santiago Giorgini Sí, señor Viene el chef Número uno Santiago Giorgini ¿Va a cocinar? No, teníamos unas ganas De decirle ¿Con qué beso le sirvos A los lugares? A, mochila B, parrilla Portátil Bueno, no Vamos a charlar con él No se pudo ¿Pero trae Morphe? No, no, no Él se ofreció todo El tema La verdad es Che, mirá No están las instalaciones Todavía preparadas Para que se cocine acá Pero podía traer al cocinador De casa La bandejita No, no Tampoco es nuestro esclavo Es un invitado Yo creo que De la entrevista de hoy Del momento que compartamos con él Nos vamos a llevar Una papeleta firmada Que el próximo encuentro Va a ser Con algo mediante Con unos fuegos mediante Me gusta Mientras estamos acá También le voy a preguntar Lo siguiente Nosotros estamos acá En mi casa Se está haciendo una carne ¿Cómo? Lenta ¿Se está haciendo ya? ¿La dejaste vos preparada? Sí, preparé todo Que sé yo Quedo Graciela a cargo de eso La pienso hacer muy lenta La última vez Al final tuve que dar unos cuantos gradazos Porque no llegué Ahora le voy a dar más tiempo Pero teniendo la Giorgini Indicación por teléfono Va a ser Eso es porque Hoy hay Pablito Fábregas directo Sí, señora Hoy hay Pablo Fábregas directo A las 22 A las 22 En su canal de YouTube Con Tatiana Rose Con Lucho Mechera Sí, señora Gran invitado Lucho Mechera Y lo bueno Es que ya se pueden ir suscribiendo Quienes todavía no lo han hecho Por supuesto Porque a las personas Que nos colgamos Nos ponemos a cocinar Te abriste una copita de vino Te olvidaste Y decís Son 10.40 Te suscribiste acá Campanita Y te manda Te dice un aviso Donde vos digas Te va a decir Che, está por empezar el gordo Viene Lucho Mechera Está Tati Rose On fire On fire Y para los que pensaban Cómo hace la preproducción O de este programa Todo Bueno Parte de la preproducción Es ya dejar la carne haciéndose Estoy fanatizado Con las cocciones lentas ¿Cuántas horas va a ser en total? Hoy calcule 3 A 100 grados y poquito Pero estoy a tiempo de Santi Sí Escuchame Deje esto así ¿Cómo está? Bueno Ponle 2 grados más Bájale 1 grado Bien Sácale el aluminio Y tirale caldo Este hombre está trabajando acá Y está trabajando para usted Después de las 22 En su canal de YouTube Pablo Fábregas Directo Así que no se lo pueden perder Tenemos además De Santiago Georgina Un invitado al Chacal Decíamos Con todas las novedades Con todo lo que nos tiene que recomendar Para atravesar este fin de semana también Un montón de cosas Con contenido Y con cosas para contar Porque si no se nos sacaban los temas Como ¿Cómo andá? ¿A qué familiar vacunaron? Que es un montón Ya nos está pasando a todos Y acá amigos Ya empezamos a tener amigos De 30 y pico 40 y pico Que por alguna condición médica Que no tiene que ser gravísima Entonces no es que todos los que se vacunan Uy estaba a punto No Y la semana que viene Nos podemos anotar nosotros Eso me parece una locura Ciencia ficción Entre que vamos creciendo Y van llegando un montón de vacunas Se nos está haciendo ahí la línea Donde pensamos que estaba muy lejos Y no lo está Es cierto Así que mucha alegría Y esperanza con eso Porque es distinto preguntar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás de los efectos de la vacuna? ¿No? Que ya está saliendo esa Sí señora ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? ¿Cómo te pegó? Sí Así que bueno Tenemos al Chacal Y tenemos por supuesto La discoteca Para terminar nuestro viernes Pimponeando los temas que nos den En esta ruleta Donde va a tirar Oblap ¿Qué género le toca al Chacal? Chacal Dale Vamos al Chacal ¿Qué tres temas tiene que elegir? De música disco Disco Perfecto Ya se pone a pensar Ya se pone a pensar Conozco los dos Que conocemos todos Voy a ver cuál es el tercero El viernes pasado yo la rompí Si querés poner la marcha de San Lorenzo Pablo te va a decir que está bien Que está dentro de disco Pero no le des bola Podés como en impulsaciones Llamar a algún erudite Dale Y que te diga Qué tres temas de música disco Podés elegir Tenemos que tirar ahora para mí ¿Para vos? Sí A ver qué género me toca Para la discoteca De la última media hora De vuelta y media Yo no veo Justo quedó Toca, toca, toca Rock Nacional Rock Nacional ¿Con quién cambiaré hoy? Con nadie Odio que cambies ¿Se puede cambiar? Vamos a ver Vamos a ver No No, porque Pablo se exaspera Vamos con Rock Nacional Yo tres temas A ver Oblapsito ¿Qué te toca? Voy yo Tenemos cumbia Cumbia Bueno ¿No te tocó ya cumbia? No estoy seguro Pero es un género Del que sé Entre cero Y cero coma cero Es como bitcoin Para mí la cumbia ¿Tiene algo divertido también? Total igual voy a poner Lo que gano ¿Tiene algo divertido Que no maneje Cada uno el género Que más quería? Por eso me molesta que cambies Pero si querés Rock Nacional Te lo doy No, me molesta que cambies ¿Querés que cambiamos por disco? No, porque lo divertido Es que pongas algo Alguien que no está Me decís Rock Nacional Ya tengo las tres canciones Para poner Me decís Rock Internacional Ya Me decís Jazz Ya Música clásica Ya Ya, claro Todas esas cosas Todas esas cosas Las tengo ya Amán No, mentira Pero Lo divertido es que yo Trate de indagar A ver qué pongo de cumbia Bueno, ese va a ser el desafío En un rato le vamos a ir pasando A Guido Coralo Que va haciendo después La búsqueda de la rockola Donde vamos pimponeando Nuestros temas Nuestros géneros Tenemos al Chacal con disco Yo tengo Rock Nacional Pablo Fábregas Tiene cumbia Y tenemos un mensaje más De Sebastián Wanreich Que ha dejado para la audiencia De vuelta y media Esa arenga Que estaban todos ustedes esperando Que están en el tránsito Que están terminando No sé Tienen que pintar Y decís Uy, con este clima No se termina No, no O no me conviene pintar Yo te digo El fin de semana Me parece que no te conviene pintar Siempre sale Estar dando exámenes Estar tratando de pedir un aumento Tratando de tomarse unos días Recuperándose del COVID Por ejemplo Bueno Vamos a englobar Con todas estas necesidades Que tiene la audiencia De vuelta y media Esta arenga Que preparó Sebastián Marcelo Wanreich Especialmente para ustedes Y a la audiencia De vuelta y media Gracias Gracias por bancarme hoy Que no saben quién Les va a servir No escuchar en un día Por eso voy a hablar poco Por eso no voy a gringar Por eso les digo Se quedan con jirofa Y con opla Van a estar con ellos Y le van a pedir a ellos Que se coman la boca Varen con todo Tranquilo Tranquilo Ese Sebastián Marcelo Pensando también en las arengas Para todos ustedes Vamos a estar en vivo Hasta las 8 de la noche ¿Quieren dejarnos Whatsapp? Ya pueden Claro que sí En el 15 68 61 104 3 Nos dejan sus audios Nos cuentan Donde nos están escuchando Nos están viendo por Youtube Nos están viendo por Twitch Nos ven en el canal KZO En vivo en este momento Nos están escuchando por la radio Que antigüedad Decís en el diálogo Bueno estamos en el 104.3 En vivo Hasta las 8 de la noche Buenas tardes Buenas noches Bienvenidos A Vuelta y Media 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es un día para haberse levantado más tarde, para hacer la verdadera y recomendada home office, para no prenderse cámara en algún zoom. Es un día para vaguear dentro de lo que se pueda, ¿no? De acuerdo. Pero a mí me pone tan bien el cielo así, que ya pensaba todo el día que íbamos a hacer el programa acá y que iba a haber buena temperatura. Y estabas de buen humor. Y estabas de buen humor, porque veas el cielo gris y no se condice con el tono. A mí me gusta y me parece que estas temperaturas a mí me empujan, por ejemplo, a hacer un montón de cosas, porque no chivas o chivas menos. Pero vos siempre haces un montón de cosas. Y siempre chivo. Son las dos cosas que hago mucho. No, pero digo, hoy por ejemplo tenía que subir, tejé la verdad, hace unos días que si cualquiera de los dos integrantes de mi familia, hijo o esposa, mujer, compañera, pareje, me dicen, gordo, andate. Yo les doy un beso a los dos, les pido disculpas y me voy. Tenés razón. Mucho ruido. No, ruido no es toda casa bardeada. Cable por todo lado, tacho, farol, cámara. Que cualquiera diría, es algo temporario. Es algo que... Es una cadena esto. Es eterno. Es eterno. Mi hijo pidiéndome, por favor, me ordenás el cuarto, pa, please. Porque aparte tenés lugar para hacer tus quilombos, digamos. Tenés tu taller. Mi lugar es mi casa entera. Tu lugar es tu casa entera. ¿Ya sabés mañana que vas a construir con tus bellas manos? Sí, sí. ¿Qué? Tengo que hacer una estantería urgente. Y a la vecina, ella te conoció así. No es que vos la engañaste en el camino. Y ella no es que dijo, yo no compré esto. Ella compró esto. No, ella está acostumbrada al manija. Lo que ella a veces me dice es, yo sé que vos sos manija. Estoy acostumbrada a esa. Pero me cambiás todos los años. Claro. Un año en la madera. Y no dejas cosas atrás. Se suma a la madera, se suma esto. A esto se suma. Ahora se suma lo de YouTube. Ahora se suma la radio en otro lugar. Ahora siempre me sumas cosas. Y era tremendo. Digo, ordené. Si ordenás con un poquito de calor, el cuerpo ya chivo. Sí, sí, sí. Ordenar hoy, fenómeno. Hoy es una buena temperatura para hacer orden de cajones, de mesas de luz y demás. Un embole, ¿no? También digamos todo. Es un embole, pero hay que hacerlo. ¿Vos sabés qué vas a hacer mañana yo? No, no sé qué voy a hacer. Porque es un día igual al de hoy, posiblemente peor y encerrados. Disfrutarlo y ver de la improvisación, ¿no? Si vas a estar más en el living, si vas a estar más en el palier. Qué aventura. Si vas a estar más en el, no sé, en el balcón. El balcón y mojarse, wow. Wow, qué arriesgada que soy. Pero podía llegar a visualizar a Inés en algún momento que se le cae alguna lágrima. Algún llanto no convencional por verte a vos, por ejemplo. Que tenían que tener 24 horas en heladera y ayer cuando los puse a hervir se me formaron todo un gnocchi y me puse a llorar. Wow, te entiendo tanto. Ese gnocchi. Ese gnocchi. Lo atravesé, ¿eh? Sí, que vos decís, estoy grande para frustrarme con una receta que no sale. Dale. No, señora. Hoy le vamos a preguntar a Santiago Giorgini, hay un montón de recetas que no salen. Vamos, ponés que compran los mejores gnocchi del planeta. Sí. Digo, no los hechos porque a veces los que los hacés los están más a coto y que no se pegan ni que le pongas pegamento vos. Y cuando los estás colando decís, epa, epa. Mirá, son ocho, pero pesan seis kilos. Qué raro, ¿eh? No, no, ponés que compras una buena fábrica de pastas. El punto de, le falta un poco y la cagamos. Es nada, un segundo. Segundo. Ocho segundos. Es tremendo. Es tremendo. En el 15, 68, 61, 104, 3, 15, 68, 61, 104, 3, nos pueden dejar un audio con su llanto no convencional. No teman si le decimos, no, eso no, tiene que ser no convencional. De acuerdo. Seba una vez lloró con un especial de Gaby Sabatini que vos decís, no. No, bueno, pero era para yo, ¿no era motivo? Ella estaba hablando de sus amigas, ella no estaba emocionada. Ella estaba hablando de su grupo de amigas en un momento X del documental, de la entrevista, no estaba emocionada. Es un llanto no convencional, pero está peleado. ¿Entendés que te tenés? De acuerdo, de acuerdo. Seba le estaba pasándolo con sus amigos en ese momento. Puede ser. Bueno, pero después no convencional, lo que vamos es a eso. En ese momento, hablar de otro habla de sus amigos, vos lloras, es no convencional. Es un llanto no convencional, esa es la puertita que te estamos abriendo, oyente, oyenta, de vuelta y media. A ver, Nachito. Buenas tardes. Mi llanto no convencional fue antes de ayer, cuando escuché la canción Susanita tiene un ratón. No me preguntés por qué, no sé por qué, pero me puse a llorar. Y, pero, te lo peleo. A ver. Te lleva a infancia. Infancia, puede ser. Te lleva a infancia. Cualquier tema, aunque no sea triste, pero yo escucho cualquier tema de María Elena Walsh. Está bien. Me pongo a llorar. ¿Con cualquier tema? Sí. Con la canción del jardineo particularmente, pero yo escucho el tono de María Elena Walsh y me toca alguna fibra ahí que le pasa a la mayoría de las personas que escuchan, las generaciones y generaciones que escuchan a María Elena. No, no, una genia, pero no sé si siempre me dispara llanto. Yo creo que si estoy con mi hijo en un momentazo o con un problema y suena María Elena Walsh, Walsh toca ese botón, pero no sé si siempre. ¿Perro, salchicha, gordo, bachicha? Me hace llorar. Bueno, todos. Sí, escuchá, escuchá como arrancá. Con este lloramiento. Ahora no voy a llorar. Llora que darpa. Ahora hay cámaras. Darpa para la cámara. No, 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 yo me lo reprimo. Soy muy buena represora. Título. Sí. Tenemos llantos no convencionales y tenemos uno en vivo en el 4, 7, 7. Pará, María Elena, porque me lloro. Si lloro no puedo atender a oyente, María Elena, te pido mil disculpas. Porque estas son canciones de la época que tener hijos era triste. Claro, claro. Viste, por eso nuestras madres... Es un tono sofrido, es verdad. No, para ella es muy sencillo. Está ahí arriba, es una danza. No, pero es triste. Es la mejor del mundo. Pero por eso mi mamá, a veces cuando quiere decir qué lindo, dice pobrecito. Ah, sí. Y te dice, ay, pobrecito. ¿Por qué, por eso? Sí, sí, sí. Pobrecita, salía mucho. ¿Hay alguien en vivo? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo te llamás? María. Hola, María, ¿todo bien? Todo bien, excelente. Ahora, nada que ver con este momento de tanto no convencional. Bueno, María, somos todos oídos acá con el chacal, con Obla. ¿Vas a llorar en vivo? Bueno, les cuento mi breve historia. Había estado más de 36 horas de guardia. Una guardia bastante heavy, como las que venimos teniendo últimamente en esta pandemia. Y llevo a mi casa, yo vivo en un departamento, vivo con mi gata. Abro la puerta y me encuentro una maceta chiquita, súper chiquita, con poquito tierra, pero estaba en el piso. Y eso fue el motivo de mi llanto descontrolado y despolarizado. Incluso, o sea, hasta con ruido, como cuando te pasa algo... Feo. ...importante, sí, exactamente. Y no me pude contener y fui una hora llorando literal. Y con mi gata al lado, o sea, dándome besitos de gato. No, 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 fue increíble. Es triste. Ahí es cuando la gata dijo, che, mirá que hice quilombos. ¿Este te afectó tanto? Claro, en serio. Dice, vos estás un sillón de cuero. Yo puedo, ya que lo tengo al chacal acá. ¿Con mi gata vas a hablar? No, no, pero la película Cuentos Asombrosos, que se veía mucho en casa en la infancia. Sí, que en realidad son... Como unos cortitos. Son cortos, una serie, pero sí, estaba editada acá en video. Sí. Alucinante. Alucinante. Spielberg. Spielberg. Había un episodio que a mí particularmente me daba mucha tristeza. ¿Cuál? Que era un muchacho que era escritor y que tardaba mucho con una máquina de escribir y resulta que tiene una plantita, que la plantita lo ayuda, tipo en su laburo un montón, a tipear y lo ayuda, tipo como si fuera un ratatouille. Pero de la escritura, la plantita, vos ves que le tipea, lo ayuda a editar y qué sé yo. Y él se arma una fiesta. María, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Se arma una fiesta en el departamento, escabio, que esto, que el otro apoya la plantita en la ventana. No. Y cuando se despierta a la mañana, resacoso. Chao. La plantita está hecha fruta. No, dolor. Abajo. Y por ahí, ¿vos la viste esa? No. Ah. No, es un bajón. Todo este pente contento. No la vi, pero me la puedo imaginar y me imagino la frustración, Julieta. Pero ahí rápidamente a buscar los gajitos y decir, todavía sirve, todavía sirve. No pasa nada, te va a perdonar la planta. La próxima guardia de 66 horas, 4.000 pacientes, 9 violentos. Volvé y mirá esa serie. Esa es el capítulo. Jamás dejas de llorar. Gracias, María. No, gracias a ustedes. Te aplaudimos de acá. Te aplaudimos de acá, gracias. Gracias por todo lo que haces. Y encima llamar a nuestro programa. Encima se toma el tiempo de llamar a nuestro programa. Beso enorme, María. Feliz año. Podemos decir eso ya. No, Juli, ahora no. No, somos junio. No, me deprimo. Falta medio año. Pero somos junio. No, me deprimo un montón. ¿Sabés lo que más me deprime en la vida? ¿Vieron la cuenta de Twitter que es Year Progress? ¿Cómo está la tabla que va progresando? De vez en cuando alguien la retuitea. ¿Y Christmas countdown? No, basta. No, basta. Ya empezaste. El otro día casi les dio 220 días para Navidad. Faltaban. Ahora deben faltar 210. Deben faltar aproximadamente. Tenemos llantos no convencionales. ¿Aló? Hola, chicos. Buenas tardes. Hola. Bueno, yo lloré cuando les festejaron el cumpleaños a Pagani en Bendita TV. No sé por qué me dieron ganas de llorar. Tremendo. Hermoso, hermoso. Bueno, pero homenaje para mí no vale. Para mí, homenaje, él te la puede pelear diciendo yo no soy fan de Pagani. A mí Pagani no me produce nada, pero yo tengo un paralelo. Yo lloré con un homenaje que le hicieron a Jacobson en vida. Pero después no lloré cuando se murió Jacobson. Me emocioné con el homenaje en vida. Fuerte el homenaje en vida. Medio que los miraba como diciendo, che, ¿por qué? No, porque terminaba el noticiero. Porque se retiraba. Después de mil años, el telefe. El compendio ahí de todo su trabajo me llevó. Como el Oscar honorífico y todo eso, como que te están velando en vida. Te están despidiendo un poco. Pero por otro lado están los que dicen, che, hagan los homenajes en vida y no esperan a que se muera. Sí, pero también alguien está diciendo, ah, pensás que se está por morir. Es jodido. Bueno, por eso digo, o hacéselo a alguien como a Gudi Allen antes de tiempo, después resulta ser un pedófilo. ¿Y qué hacemos con el homenaje? ¿Qué hacemos con el homenaje? O como hacen los futbolistas en los partidos de despedida, que tienen 31 años cuando hacen el partido de despedida, ¿o no? Sí, sí. Más o menos. Ayer vi la de Baggio. ¿Y qué te pareció? ¿El Pampa? ¿El Pampa, Baggio? ¿Vaggio? ¿De qué? ¿Vaggio es un jugo? No, acá hablamos de, habló Seba, de la película, de, ¿cómo se llama alguno de los futbolistas? Che, Guido. Hoy tocó, ¿cuál? ¿Canluca, Baggio? ¿Cómo era? El Pampa para mí, eh. El Pampa, Baggio. No me dejes mentir. No, pero no, el Pampa no, este es initaliano. Ah. Este es initaliano. Este es un jugador italiano que parece que tuvo una historiasa, que sé yo. Pero después, ¿vos la viste? No, no lo vi. Ah. ¿Es película de ficción o documental? Ah. De este jugador único de Italia, que era un Maradona, pero bueno, además nacido en Italia. Roberto, Roberto Baggio. Roberto Baggio. ¿Y te gustó? Y el Divini. Me dio la sensación, Seba habló muy bien, me dio la sensación de que no estaba del todo bien contada la historia. Tiene nombre neumonólogo igual o de otra. De jugo. De una especialidad, ¿no? De jugo, jugo. Tengo Roberto Baggio para que te atienda, ¿eh? Ah, me gusta. Es muy bueno. Fíjate, lo tenés en la obra social, el traumatólogo. Después te cuento, me acabo de acordar de un llanto no convencional mío, un lagrimeo no convencional. Uy, me interesa. Sí. Vamos a atender este llamado. ¿Hola? Hola, soy yo. Hola, sos vos. ¿Cómo te llamás? Bueno, no puedo creer. Soy Micael. ¿Micael? Micael. Ay, mi amor, me muero. Qué nombre más lindo. Sos el primer Micael que llama Vuelta y Media. No lo puedo creer. El primer Micael que conocemos también, me parece. Tengo un amigo Micael, podemos decir ahora. Sí. Está Pablo, está el Chacal, está todo el equipo. Contanos, Micael, tu llanto no convencional. Mi llanto no convencional fue el domingo pasado, domingo 9 de la noche, te imaginarás. Sí. Yo sigo una serie que tiene 22 años, está en emisión, no terminó la serie. ¿Qué serie? Es One Piece. One Piece, claro. One Piece es lo que digo yo antes de irme. Nos estamos yendo. Esperen, esperen, One Piece y vamos. Sí, claro. ¿Y? La cuestión es que hay todo un... Es un anime. La cuestión es que dentro hay todo un mundo de fan, de fanáticos de la serie, porque te imaginarás que tiene 22 años y no terminó. Es decir, 6, 7 de esos son asesinos, lo sabemos todos. No, lo sabemos. ¿Y qué pasó? Y la cuestión es que hay un yankee que parece que hace reacciones de series y demás y hace unos años se puso a hacer reacciones de esta serie, ¿no? Empezó a verla todo. Wow. Vi un video sobre, mientras cuentan la historia de este hombre, ¿no? De cómo iba, de cómo le empezó a gustar la serie y todo, y en un momento muestran cómo se le parte el alma y empieza a llorar, porque justo había una sub-trama que era muy triste y se le parte el alma al hombre y llora de felicidad y yo la vi y me escribiría acá. Es muy nerd, esto es muy nerd, a mí me estás tocando el alma en serio, Juli Pablo está en medio como que está pasando. Si vos ya lloraste con la escena correspondiente como audiente, como espectador, y después lloraste también con el video de reacción o solo con el video de reacción. Con esa escena en su momento me había deprimido, no había llorado, pero cuando vi este, lloré con otra. Es tradicional, es como llorar en el cine. Pero cuando vi este hombre dije, ay, me parte, me parte. Claro, viste un humano, te viste a vos. Y lloré por ser contemporáneo a esto. Está bien, puede ser. Sí, sí, ya no convencional. Bien defendida. Sí, bien defendida. Perro. Murió hace poco el padre, mirá, a Juli la acabo de matar, ¿sabés quién murió, Juli? No, no, no me arruines esta tarde maravillosa, Gris. El que hacía de padre de familia en Beethoven, uno y dos, murió la semana pasada. No, no era eterno, no era eterno. Murió la semana pasada. Y Beethoven, ¿cuántos se usaron para hacer Beethoven? Creo que cuatro perros. Viste que fuerte eso que te dicen, los perros, usaron cuatro perros para hacer esas, no quiero saber. Pero murió el padre de familia la semana pasada. No. Bueno, la radio también es servicio, la radio también es esto, ¿eh? La radio también es esto y que el chacal te lo va a contar. Es así. Y si hubo algún deceso más en el mundo del cine, también lo vas a saber. También, siempre lo remarcamos. Obla, te interrumpimos. No, para nada. Está dando vueltas un video que probablemente es más, me parece, es más chabón el video, que está dando vueltas en redes sociales, en WhatsApp, que yo a mí ya me llegó por tres lados distintos. El mismo video y también está en Instagram. Es un niño, un partido de Fútbol 5, tira a alguien al arco, el niño arquero se tira al piso. No llamás, que no le pregunté a... A él, David, ¿eh? ¿Viste? ¿Dónde estás, David? Estamos rebíblicos, ¿no? ¿Dónde estás, David? En Casa, Casa Taller. ¿En qué barrio? Moreno. En Moreno. Casa Taller. Casa Taller y mirá como Pablito cerró los ojos como diciendo... Pablito se va a bavear en este momento. Decirle, decirle, calentalo, calentalo. Todas las herramientas, decirle todas las herramientas que tenés. Pablito, escúchame. Sí. Escúchame, Pablito. Voy. Hoy me levanté, fui a comprar dos tíos de cañón 40-40. ¿Cómo estaba vestido? ¿Cómo estaba vestido? Pantalón de laburo, digamos, la marca conocida. ¿Con bolsillo? ¿Con bolsillo? ¿Qué fuiste a comprar? ¿El azul? Sí, con bolsillo. Sí. No, este es el medio marroncito. Ah, perfecto, lo tengo. Sí, genial. Sí, sí. Zapatos, obviamente, con punteras. Punteras cero, sí. Tranquilo, ahora. Escúchame. Sí. Buzo preferido, que ya tiene como 10 años, todo manchado por los caños, que no salen las manchas. Y flojito, flojito, ¿viste? Que ya sabes lo que vas a hacer. ¿Algún agujero está un poco roído? ¿Alguno? ¿Alguno? Colador. No sé por dónde meter los brazos ya. Viste que lo usaste tanto que él sabe cuando te tenés que remangar y se remanga solo el buzo. ¡Ay, cielo! Sí, sí, sí. ¿Qué compraste? Solo para que me frene el polvillo, porque no abriga. No abriga nada. Te entiendo. Tengo uno de esos en el taller. Sí. Obvio, obvio. ¿Y? Fui, busqué dos tiras de caño 40-40. 40-40, papá. Dos caños, porque no es ni grueso ni finito. ¿Qué vendría a ser? ¿De ancho y de largo? ¿40 milímetros o 40 milímetros? Para hacer la estructura de un escritorio. Y dame sal. No, perdón, esta va a ser para una mesa. Y ojadme al hello. Le hiciste el fin de semana, vos sabés que con este relato Oblap está. Sí, 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 queda chocho. ¿Vos sabés que tengo...? Y después de ahí a Pacheco a buscar madera. Uy, ¿tenés para pasar una maderera grosa? Sí, sí, tengo. Después te mando por... Empiezan DM, ¿entendés? Mandámenos DM que nos cruzamos unas nude de maderas. Claro. Color nude, madera color nude. Mirá cómo está lijada. No, no sabés cómo bien. David, ¿y por qué es tu llanto no convencional? Ahora ya tenemos todo tu perfil. Sos un Pablito de Moreno. Claro, claro, exacto. Me pasó la otra vez que vimos El Chacal, me va a entender, el documental del pulpo. Sí, lo vi. Dios mío, lo recomendó acá, sí. En un momento con mi mujer no lo podíamos creer. Cuando te digo la parte donde te quebraste, cuando le acaricia la cara. Es increíble. Es increíble. No, no, pero tenés que verlo. Juli, tenés que verlo. No me hablé, va bien. ¿Me vas a acordar de ese que abraza a pumas, leones? No, 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 escuchá. Otro mundo esto. Es otra cosa. Juli, le acaricia la cara, ¿entendés? Acariciame el pulpo, es un tango. Claro, las ventositas se le pegan en la cara. Pero, ¿por qué llegar a eso? La tensión que generó que mi hijo Lolo, que es lo más manija del planeta, con cinco años, también se emocionó en este momento. No, no, es una crudeza total. No, no, no. Es todo amor. No, no, no. Es todo amor, es todo amor. Pero, ¿sabés cómo termina? Después lo hace, Mex te lo hace así a la cacerola en dos minutos, digo, es todo amor, pero sabemos que lo comemos a los pulpos. Pero, pará, en el medio corre peligro el pulpo, es una película de acción. En el medio es una película de acción. Es una película, Juli, mirála. Vas a llorar, pero mirála. Mirá, me contaron que los pulpitos encuentran las piedritas que hay en el mar, o si a alguien se le cayó una moneda, qué sé yo, y con eso decoran su casita por el lado afuera, como que tienen una inteligencia ahí sentimental. Es lo único que sé de los pulpos. No te mandaron fruta, no lo sabemos. Bueno. No, puede ser, son inteligentes. Puede ser, son... Esta película que da de mostricios, que son muy inteligentes. ¿Cuánto dura? Una hora y media. No, no, Juli, es... No, 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 está muy buena, la verdad que está muy buena. Está muy bien la peli y... Pero puedo estar... Yo soy el filmmaker. Voy al productor y digo, voy a hacer un peliculón sobre un pulpo. Claro, no, no, pensé una idea mejor y vení contámelo. Yo no puedo gastar guita en eso, ¿todo bien? ¿No puedo? ¿No puedo? ¿Un pulpo y quién más? ¿Quién es la coprotagonista? Una piedra. Una piedra. No, es el chabón y el pulpo. El chabón y el pulpo. Y viene la tía Medusa y después que no, nada. Pensá bien. Hay un villano, hay un villano. Hay un villano. Sí, obvio, hay un villano, obvio. Hay un villano, es espectacular. Y el villano es el mismo. Mirálo, Juli, mirálo. Pero no sé si califica como ya en tono convencional. No, creo que no, porque la película se construye la historia. Sí, sí, para mí no es... Ah, claro. Igual me quedo con tu imagen, David. Mirá lo mismo. Dale. Después, Pablo, te voy a mandar por... Deme un parlante que me mandé de madera que no sabés lo que... Mándame el parlante, lo que tengas de news de madera, mándámelo. Se lo hice en serio. Y mandame la maderera, que estoy con conflicto con eso. Porque hace poco fui a comprar una maderera cerca de casa. El número tenía tantos ceros que la miré como diciendo, vos me estás... Vos estás... Claro, es que es a un australis. Hay madera que te la venden como para que duren, no sé, para que le pase un tren arriba y no hace falta. No vamos a morir antes, como dicen. Ah, más bien. Más bien. Gracias, David. Beso y abrazo a la familia. Les mando un abrazo. Un beso enorme. Hacemos un audio más. Mirá, 6 menos 10 de la tarde. Estamos en vuelta y media. Está atardeciendo. Es cierto. Porque siempre decimos que está anocheciendo y nos morfamos que antes atardece, ¿no? De acuerdo. Esto sería... Igual estoy en contra. 6 menos 10 de la tarde ya de noche estoy en contra. Bueno, bueno. No, está mal. Te toca ahí, te toca aguantarla. Timberano, te toca aguantarla. Recuerden que tenemos a Santiago Georgina en un ratito. Tenemos la discoteca en el último tramo de este vuelta y media donde el Chacal le tocó música disco, a Oblab le tocó cumbia, a mí me tocó rock nacional. Vamos a ir picando esos temas. Y dame, dame un audio más en el 15-6-8-6-1-104-3, Nachín. Llanto no convencional fue anteayer, haciendo orden en mi casa, encontré un viejo Walkman mío, por el cual yo escuchaba mis primeros días de radio, ¿no? Escuchaba la Energy, la 101.1, porque gracias a mente el dial todavía seguía clavado ahí. Mirá vos. Es convencional. Es convencional. Es una gran historia. Pero es una gran historia. Es una gran historia. Energy, 101. Y el Chacal, ¿no tiraste un llanto no convencional? Yo lloré, esta semana lloré, pero para mí es convencional. Lloré con algo de Superman, ¿cuenta? No, dale, esmerate un poco más. Dale, vos podés. Estoy pensando. Un poquito más. Dale, tenés el jingle para pensarlo. Dale. Cinco de la tarde y sabes por qué estoy cantando. Corto lo que estaba haciendo solo para presentar. Una experiencia radial que te hará preguntar si reí, temo salta, está bien o mal. Vuelta y media ya va a comenzar. Y ahora que cumplico mi tarea me quiero relajar. Pero soy ansiosa y no puedo que empiecen ya. Vuelta y media en todas partes. En el auto, en la calle o en el hogar. Vuelta y media. No faltan ocho minutos para las seis de la tarde. Estamos en vivo haciendo vuelta y media. Hoy Seba se tomó el día. Estamos nosotros hasta las ocho con un montón de contenido. Con Agurrati, con Tati Rock, tenemos a Guido Coralo, tenemos a Nachito Sosa, los Borriti, a Oblap, tenemos al Chacal y vamos a pasarla tan lindo, pero tan lindo en este programa. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a los que hoy no tomaron agua de un bebedero, pero de ninguna manera. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Un montón de amor. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Vuelta y media. Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la Viene Santiago Georgín y el programa de hoy está dedicado a la La Vuelta y media. No es tan difícil. Pero lo confunden con una famosa marca de electrodoméstico. Hasta ahí te la compro, pero me han dicho cualquier garompa. Entonces algo produce. Y ahora que me dicen Oblap, la cantidad de Oblac me parece natural. O ya está eso, Oblac. Decime como quieras. Oblac u Oblac. Hermoso. Escuchando a Simple Minds, Don't You Forget About Me en Vuelta y media. Muchas cosas para contarles. En el WhatsApp en el 1568-611-143 seguimos recibiendo sus llantos no convencionales durante todo el programa. Se van a ir escuchando Y bueno, este jurado lamentablemente va a decir Si sí o si no Porque hay algunos grises Pero ahí en el WhatsApp nos quedamos con los llantos no convencionales En Instagram En las stories de Instagram Si bien Tati Roast cobra las respuestas Sí, bueno, dos luquitas En el personal, en el de vuelta y media no No, ¿qué es no? No, no, cobra los números exorbitantes Que cobra por mantenerte una conversación de tres oraciones Una gorra, hay una gorra virtual ahí En las stories de vuelta y media Le pueden escribir a Tati e ir anotándose ¿Por qué? Porque viene Santiago Giorgini hoy Como les contamos, vamos a charlar un montón de cosas Vamos a generar un hubo gástrico ¿No va a ser una entraña? Sería todo nuestro deseo Si no se puede, ojo con que sea como de mimo ¿Viste cómo hacen los mimos? Que te levantan una pared, una soga Igual tiene tanta televisión que me parece Una pregunta va a ser ¿Alguna vez hiciste cuenta de que cocinabas y no había nada para cocinar? Nada, o que estaba horrible Vos sabías que estabas cortando algo y decías Y que quedó bárbaro y que se lleve en ese plano Bueno, seguramente va a tener muchas cosas divertidas Para contarnos Pero por qué se tienen que anotar en Instagram Porque vamos a querer ver su heladera Lindísimo Queremos dar un buen servicio a la audiencia de vuelta y media Entonces ustedes nos muestran su heladera Que la vamos, pueden verlo en YouTube, en Twitch Es una intimidad tremenda mostrar la heladera Perfecto, pero tal vez tenés un problema tremendo Que es que comemos esta noche Y decir, tengo, ¿qué tengo? Medio limón, ¿qué hay en las heladeras? Medio limón Medio limón Frasco, ¿sabes que siempre hay, no sé Me parece que esto divide a la humanidad Yo siempre tengo cosas a la vinagreta Pero andás a ver de qué año Claro, que vos decís ¿A quién le pregunto si esto Está berenjena? ¿Está viva? Claro, sí vive ¿Viste? Dicen, no, longuito que está arriba Lo retirás y yo lo de abajo Pero no me acuerdo quién lo dijo No me acuerdo si fue antes del 2000 Entonces, bueno, de todas estas cosas Le vas a poder preguntar a Santiago Giorgini Mostrando tu heladera Qué elementos tenés Él te va a ayudar a... No lo sabe todavía Se lo vamos a pedir cuando llegue Él te va a mostrar Qué vas a poder cocinar esta noche Y te va a solucionar Eso en las stories de Instagram Con Tatiana Roast Y Chucky, ¿qué vamos a tener hoy? Hoy tenemos varias cosas Entre ellas voy a hablar de Cruella El estreno de Disney Plus Que es a través del servicio Premium Una gran, gran película Voy a hablar de la tercera y última temporada Qué bien suena, Ola, perdón ¿Viste qué bien suena, no? Suena mejor, sin ninguna duda No, a mí me gusta decir así Pero me parece correcto Que se alguien quiere decir la primer ¿Por qué? Porque el lenguaje es dinámico Pero suena lindo Es lindo destacarlo, suena lindico La primera y gobo Bueno, voy a hablar de la tercera y última temporada Del Método Kominsky Gran serie que no sé si han visto Le voy a entrar el fin de semana Bueno, temporada 1 voy yo Va, ya terminé la 1 Tengo que encargar la 2 Y la voy a jugar de callado Y ahora la voy a hacer enigmático Voy a apelar en un momento A la nostalgia De los millennials Ustedes no caen en... A ver, Julio No somos millennials No, no, mirá como nos limpió No, pero yo soy millennial a esto Millennial arranca... Julio, vos técnicamente sos millennial Sí, sí, pero... Técnicamente sos millennial Pero si es dos pibes Pa' piba' pibes No, pero millennials somos Los nacidos entre 1980 y 2000 Ah, son millennials Exacto Y 2000 Y 2000, sí ¿Desde el 80? Desde el 80 a 2000 Somos millennials por definición ¿Somos millennials? Somos millennials Ambos son millennials Nosotros somos millennials Pero sé que de esto Que voy a comentar algo Y que se va a ver El clipsito Ustedes no lo han consumido Pero apuesto todo A que una gran parte De nuestra audiencia sí Y van a decir Sí, chacal Sí, van a decir Entonces a eso Pero era juego de enigmático Y voy con eso Es más Le voy a pasar ahora Un tema a Nacho Sosa Para que lo meta En ese momento Ok Bien Mete mucho misterio El chacal Y tal vez Si queda un ratito Nos va a poder Sugerir que ver El fin de semana Obvio Por fuera de lo que preparó Se abre Blockbuster Se puede abrir un Blockbuster Donde según tu estado de ánimo 100% Él te dice que tenés que ver Y que no tenés que ver Nos quedamos Hasta las 8 de la noche En vivo Haciendo vuelta y media Y atención La crema Doctor Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos De la piel Su eficacia comprobada Fue recomendada De generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras De dermatitis Y otras afecciones cutáneas Porque cuidar es amor Doctor Selby Está siempre con vos Ayudándote a cuidar A los que más Somos Vuelta y media Los viernes Vuelta y media Los viernes La crema curativa Doctor Selby Te ayuda a solucionar Todos los problemas cotidianos De la piel Su eficacia comprobada A lo largo de los años Ha sido recomendada De generación en generación Para el cuidado de paspaduras Irritaciones Raspones Quemaduras Dermatitis Y otras afecciones cutáneas Y otras afecciones cutáneas Doctor Selby Personal Personal Más información en personal.com.ar Barra tienda Barra wifi Guión del Mediopaz Todos los pisos son distintos Pero solo Blem puede cuidarlos a todos Blem se renueva Para limpiar, proteger y embellecer tus pisos Usalo en cerámicos, plastificados y por chelanato Cuida los pisos de tu casa todos los días SC Johnson ¿Vos sabías que en Kamchatka Los lunes es el día para festejar? ¿Dónde? ¿Qué país? Tranqui, no importa Acabo de pedir un combinado Blue Sea En Sushi Club para hacerle honor Siempre estás antojado de Sushi Club Sushi Club Reinventando el Sushi Con el Plan Básico Universal Siendo beneficiario o beneficiaria Podés acceder a planes económicos Y accesibles de Telefonía fija Telefonía móvil Televisión por cable E internet en todo el país Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios Exigilo Es tu derecho Más conectados Más cerca Conoce más en argentina.gov.ar Barra Plan Básico Universal La ver cómo generación prohibida su venta menores de 18 años Escuchá su Urbana Play Sonó en Perros de la Calle Hola, ¿Quién habla? Hola chicos, ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo están? Arancha Arancha Es muy vasco Arancha Es la primera vez en mi vida Arancha ¿Cómo estás? Bien Muy bien Salud, Elis Hola, Carancha No, Arancha 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 Arancha, nena, no, Carancha Mi mamá se llama igual que vos Se llama... Luis Perros de la Calle Lunes a Viernes 9 a 13 Andy Kuznetsov Lizy Tagliani Evelyn Boto y Harry Salvarrey están en Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia ¿De qué hablamos en Telecom cuando hablamos de transformarnos? De evolucionar De hacer negocios de una manera nueva Distinta Con más tecnología y soluciones digitales para potenciarte En Telecom te ayudamos a transformar tu empresa para llevarla donde están tus ganas Telecom Tu partner tecnológico La crema curativa Dr. Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel Su eficacia comprobada a lo largo de los años ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras irritaciones raspones quemaduras dermatitis y otras afecciones cutáneas Dr. Selby es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país porque cuidar es amor Dr. Selby siempre con vos ayudándote a cuidar a los que amás En minutos Movistar Play presenta los estrenos de la semana con Matías Lertora Todos los contenidos cuando sea donde sea y en cualquier dispositivo sin cables ni instalaciones Descarga la app y disfruta de las mejores series películas y televisión Los que somos Movistar tenemos más Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify Seguinos Y escúchanos cuando y donde quieras Urbana Play 104.3 Una nueva experiencia Esta situación ya la conoces Déjà vu cuando el ancho de banda importa más que los sentimientos El peor servicio de la historia Una película pandémica de vuelta y media Y a ti ¿Cuántos megas te quedan? Auspicio al clima Air Europa 6 de la tarde con 6 minutos 18 grados La temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires 87 el porcentaje de humedad Vuele a toda Europa con la flota más moderna y eficiente Tres frecuencias semanales a Europa Nuevos protocolos de seguridad Mayor flexibilidad en cambios Y siempre los mejores precios con la mejor financiación Air Europa Tú decides En nuestro WhatsApp que es el 153 No, 156861-1043 156861-1043 Ahí hablamos de llantos no convencionales y ya le preguntamos a nuestro invitado de honor Santiago Georgini Con este aplauso Gracias, gracias Bienvenido Muchas gracias chicos, por favor Gracias por venir Un placer estar acá Lo vimos, lo pueden ver en nuestras redes sociales cómo entró con una bolsa de carbón Qué pena, eh Qué lástima, ¿no? Viste cuando dicen Uy, qué desperdicio Viste cuando decís Ahí faltaba después la parrilla y la entraña No había Faltaban dos cosas más Y la entraña Perfecto Dos cosas más No, no, faltaba mucho Bueno, dejó el carbón igual Sí, sí, dejalo Es una promesa Está bien Esa bolsa ya es una promesa Es algo Es una nueva cita que tenemos Yo una vez fui a una casa de veraneo Me invitan a ir a una casa de veraneo Buenísimo De yendo en Uruguay Yendo para esa casa de veraneo Digo, aguantemos Paro en el supermercado Compramos ya asado, carne y yo Y mi compañera me dice Bueno, bueno Frené, compré Viste Dame 712 vacas Dame leña, dame carbón Llego y empiezo a buscar la parrilla No Casa hermosa Nunca preguntó si tenía Nada Y mi compañera me dice Yo pensé Claro, yo creo que acá no había No me acordaba si había parrilla No, no, quería desilusionarte Estabas tan contento Y ahí se te transformó en ira Ahí se transformó en ira Y fue al horno Ay Dios Horno, horno Pero no todo te salió No es lo mismo Y tiene la mística La parrilla que tiene algo La previa La previa Obvio, la previa A prender, ver el fuego ahí Encendido Te quedás hipnotizado Mirándolo Volvemos un cachito Para no olvidarme Llantos no convencionales Recién decía nuestro oyente Que en vez de ponerle leche En este momento En vivo en YouTube Estamos en Twitch Estamos en canal KZO Y se pueden anotar Y te vamos contando Para qué te tenemos acá Ajá Nos pueden mandar En las historias de Instagram Le escriben a Tati Foto de su heladera O el contacto Para que nosotros hagamos Un zoom Lo vean ustedes en YouTube también Y vos le ayudes a pensar Qué puede cenar esta noche Con los elementos Que muchas veces son muy dispares Tenés una rama de apio Ah, perfecto Media ricota Sí, muy bien Viste que Y pero qué Y tengo No hagas nada Pedida de libre No, perfecto Vamos a tratar de evitarlo Pero sabemos que Ven un fin de semana largo Así que Bueno, no es largo Es largo porque Estamos haciendo Largo No podemos Porque son 48 horas Viviendo Este es el The new Fin de semana largo Son estos Sí, obvio Hay que quedarse adentro Y bueno, se hace un poco largo Pero hay que contar Dale, yo me preparo Para ver las heladeras Bueno, ahí vamos a estar viendo Las heladeras de la audiencia De vuelta y media Y queremos saber De tu vida Queremos saber de Bueno, te vemos en la tele Hiciste radio Hice radio hace bastante Igual la pregunta primera Es queremos saber de tu vida ¿Tenés vida? Además del trabajo No, tengo Un poco Tengo, tengo Lo que pasa es que La verdad es que Mi vida gastronómica Es casi como Vivir de vacaciones Es como un laburo Donde me gusta hacerlo No sé Estoy con el Instagram Todo el día Viste Haciendo videos O produciendo cosas Que las termino comiendo Claro, claro Hay una parte previa a eso Que es de muchísimo laburo Siempre se habla En gastronomía Lo que se labura Los horarios La exigencia En tus primeros años Me imagino Sí Y ahora también Porque ahora En el contexto actual Se redujo todo Entonces De golpe el domingo Antes de Llego al programa Más temprano Y estoy agarrando La bolsa de carbón O la leña Y dándole Prendiendo el fuego Porque hay que avanzar Porque somos menos Porque no podemos ir todos Y demás En los comienzos Es durísimo Como todo Y no está la garantía De ver la película entera De decir bueno Todo este sacrificio Después Está de esta manera Representado Hoy lo podés ver Como No, no Pensá que Mi trabajo Es una consecuencia De mi carrera Yo hoy Cocino en tele En las redes sociales Y demás Pero en realidad Soy cocinero Entonces es una consecuencia De mi trabajo Nada más ¿Y siempre supiste Que querías ser cocinero? No ¿Trabajaste otra cosa? Vendiendo huevos Vendiendo huevos Vendiendo huevos Iba con el maple Con el camión Empresa familiar Negocio familiar Mi viejo llegó de Italia Y sus tíos Más chicos De cuatro Cuatro hijos ¿Y ellos a qué se dedican? ¿Venden huevos todavía? No te puedo creer ¿Cómo se llaman los huevos? Hue d'ave Huevo de ave Huevo de ave Huevo de ave Están en Avellaneda Jorge y Adrián Que son mis hermanos Siguen vendiendo huevos Y yo siempre fui El hijo del huevero Nunca faltó huevo Jamás Si hay algo que nos falta A la familia Es huevo Claro Me imagino ahí Va a tener la tortilla ¿Cuánto? Ponle 20 huevos Ponle 20 huevos ¿Qué haces flan? 30 huevos 30 huevos 30 huevos Es espectacular el huevo Todas las propiedades que tiene La versatilidad El huevo es maravilloso Tiene su propio packaging Pensá que vos Te llegas el huevo Hacés el truco De si flota está mal Todos 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 Girarlo Ah ese no No lo sé No traje carbón No bueno No traje carbón Y no traje huevo No te faltaba traje huevo El del giro El del giro sí El del giro lo sabés Es genial Mirá A toda la gente A ver la cámara uno Aparte es televidente ¿Dónde está la cámara? Es esa Es esa Agarren un huevo Todos tienen un huevo Chao Heladera A la heladera Bien Agarra un huevo Abrila En general está En la puerta Sobre la mesada Ese huevo Lo apoyás De manera horizontal O sea La única forma Que queda Ponés a dormir el huevo Por la duda Siempre hay uno que quiere parar el huevo Bueno Sí Y lo girás Sí Si gira rápido Ese huevo Está duro O congelado Puede pasar ¿Por qué? Porque está totalmente cocido Gira, gira, gira Si lo girás Y empieza como a oscilar Borrachín Borrachín Ese huevo Está crudo Eso es para cuando tenés huevos Y decís Che, ¿hirvieron los huevos? No, están fríos ¿Qué onda? ¿Lo rompo o no rompo? Pará, pará Ah, ok Giralo Gira despacio Porque la clara está cruda La yema va como loca De un polo al otro Y entonces el huevo Va, va, va Oscila Oscila Sí, que es apasionante Perfecto El huevo básicamente ¿Qué dije? Tiempo de postura O sea, cuando dice Che, la gallina puso tal día Habitualmente un huevo En condiciones normales En temperaturas normales 30 días fuera de la heladera Sin problema Te va a durar Ajá Ahora La cáscara de ese huevo Las cáscaras Son porosas Sí Por esos poros Entra oxígeno El huevo básicamente Se compone de Una cáscara Una membrana Sí Que recubre A toda la clara Sí Y a la yema ¿Está bien? Perfecto Después tenemos la chalaza Que es una Lo ven más blanquito Es una El piolín Es el piolín La cola del espermatozoide Exactamente Podría ser como El cordón umbilical Sí ¿De acuerdo? Que sostiene la yema De toda la clara Y vas a tener entonces La cáscara Que es porosa Empieza a penetrar el oxígeno Y lo que va a ocurrir Básicamente Es que la membrana Se va achicando Se va deshidratando Ajá Se deshidrata la membrana Y se va a generar Una cámara De aire Entre la cáscara Y la membrana Sí He visto A más tiempo En la parte más gruesa Habitualmente A más tiempo Ese huevo Tuvo de postura Más oxígeno entró Más cámara se genera Por eso El huevo flota en el agua Claro ¿Se entiende? No es que esté malo No es que esté malo Te da un indicio Que no es tan fresco Puede estar malo también Puede estar malo Ojo Puede estar malo también Si flota Y cuando vos abrís el huevo Por ejemplo Para hacer un huevo frito Huevo al teflón Si la Al teflón ¿Cómo es que se llama? Está bien Está perfecto A la Sí, sí Está muy bien La sartén ¿Y se rompe la yema Que está malo también? No siempre ¿O muy fresco? No, no Muy fresco no va a pasar Es probable que O esté demasiado En realidad lo que vas a ver Es que la clara Vamos ahí La clara tiene dos estadios Una parte más densa Y una parte más ligera Sí A medida que pasan los días Se va generando más clara ligera Si ese huevo pasó mucho tiempo Vos lo rompiste sobre el teflón Sobre la sartén Se va a abrir un poquito más Va a quedar como más desvirtuado Puede que hayan pasado varios días Ahora En la industria El huevo no se pone Huevo por huevo En agua para ver si está fresco o no Cuando te viene el proveedor Hay unas especies de lámparas Cerradas con un agujerito Donde calza justo el huevo Entonces Lo que hacíamos nosotros de chicos Era colocar a dos manos Huevos Girando Y vos veías la cantidad De membrana Que se generó Y ahí decías Este huevo es más o menos Pero mirá que No sabía que existía esa huevo La clínica de huevo Que te está mandando Es una luz fuerte básicamente Es una lamparita Es como si tuvieses Cualquier lámpara Que en lugar de quedar abierta Una lente tiene Es una lente Cerradita y calza el huevo Qué bien Yo era chiquito Y iba a pasar huevos Y dice Che venía a pasar huevo Porque en ese momento Se seleccionaba Los huevos Van por tamaño Cada maple Cada cartón de huevos Tiene que ser de los mismos tamaños En general Entonces tenés El huevo cero Es el más grande de todos O doble yema El uno Es grande El dos El tres Habitualmente El que compramos en el súper Es huevo Número tres ¿Y son gallinas distintas? Son edades Edades de la gallina ¿La que te pone doble yema? La que En general Es una gallina intermedia Cuando la gallina Empieza a poner Las ponedoras Empiezan a Suprimer Digamos Postura Son huevos más pequeños Y demás A medida que Todo su aparato Reproductor Se va Va creciendo Ese huevo Va a empezar a tomar Tamaño Y grosor de la cáscara A medida que Esa gallina Empieza a estar Un poquito más grande Y ya Más cansada De poner huevos Ese huevo Empieza a achicarse Y a desgastarse Y la cáscara Es más finita Mirá todo lo que aprendimos En huevo En un ratito Nomás Siento que estoy Apeguo Con todo este conocimiento Que me adquiero huevo De gallina Dos años y medio Bien plantada Con una carrera Exacto No nos conformemos No, no, para nada Huevo número uno Es lo ideal Es el huevo más grande Sí ¿Y de qué otras cosas Comiste huevo? Huevo avestruz Tortillas gigantes Avestruz Comido Durísimo Durísimo Esa cáscara Gran huevo Bueno De codorniz Que es casi Un chistecito Es un chistecito ¿Saben qué? El huevo de codorniz Tiene la misma cantidad De proteínas Y alimentar O sea Básicamente De poder energético Que varios huevos grandes De gallina Eso nos dijo La nutri una vez Lo sabía No es que porque No sé No querés que te haga mal Al colesterol Te comés dos o tres De cornipo Tiene la yema chiquitita No, no Lo mismo Lo mismo Potente Sí, sí Potente los huevos Muy, muy potentes No, y después de nada más Juli, no Solo de gallinas Avestruz Bueno, pero volvemos A tus inicios Huevero Ahí arrancamos Nos fanatizamos Trabajé en la huevería Desde chiquito En el negocio de la familia Bueno, estudié El fin de semana El viejo italiano Imaginate Italiano Recién bajado del barco Es A trabajar A laburar Dale, perfecto Bueno Cuando terminé la primaria Empecé El industrial Pablo Como corresponde Como corresponde Es la única manera Para mí Pero si no No estarías hablando De los huevos Dirías Bueno, qué huevos hay Y hay huevos blancos Huevos más claritos Y se acabó ahí Un industrial te dice todo Te explica todo Fijate el cartón Que lo vas a poner Y todo, obviamente Claro, te describió la máquina Todo Y te dice cómo De qué manera Está clavado El cajón de madera Que trae 60 docenas de huevos Cuidá, perfecto Con un atornillado El atornillador Perdón, me voy al pase de hoy Discúlpeme No, te cuento Había empezado Bueno Entre el industrial Empecé Empecé a estudiar Un poco de teatro Que se yo Y demás Y no me gustaban Ni los huevos Y teatro era muy malo Entonces descubrí Que realmente Me gustaba cocinar En mi casa Se cocinó Siempre Mucho, mucho Y yo cocinaba mucho Hasta que De golpe dije ¿Y qué pasa Si estudio cocina? Me anoté Empecé a estudiar cocina En un instituto Los mejores De Argentina Y de toque Te encantó Me volvió Me volvió loco Pero me encantó A los 6 meses Estaba trabajando En un restaurante Y no salí nunca más De la cocina Fui a la huevería Le dije a mi viejo A mis hermanos Chau Me llevo estos huevos Me voy a Uruguay A laburar Así A Uruguay Y a un restaurante Sí, de pique ¿A cuál? A lo de Tero Y Punta del Este Vaya Habré muy oído a lo de Tero Frente al puerto 5.000 cubiertos Así hacen Desparramos ¿Y qué es lo más lindo Y lo más feo De trabajar Así La comanda En un restaurante Lo más lindo Sacar los platos Que los platos Te salgan bien El compañerismo Y demás Lo más feo Es trabajar 14 horas 15 horas Por día De corrido Parado Con calor Con frío ¿Cuándo comes vos? ¿Comes lo que haces? ¿Comes qué? En general Si la cocina Está bien organizada Se come la comida De personal Si el restaurante Abre a las 12 Una hora antes Ajá Y a la noche también Una hora antes del despacho Como para arrancar comida Si ese restaurante No está bien organizado Se come después Ojo Peligro Peligro Todos los que trabajan Están muertos de hambre Sacándote tu ensalada Tu lomo Tu carne Tu pasta Te pueden robar una papa Comerte un Masticarte un cherry Y ahí es donde vas picando 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 Y las cuentas Te dan medio raro Al empresario gastronómico Le dan medio raro Pero hay un inventario De cherries Ponele en un restaurante Debería ¿Te pueden dar cuenta Si vos estás picando Si obvio Es muy común Que salga un ojo de bife Que se pierda un ojo de bife Que se te pierda un lomo Uy ¿Qué pasó con el cajón de limones? Me vinieron tres Me quedaron dos Che Tanto jugo Hoy no tenía jugo ¿Te enterás de esas cosas? De hecho me ha pasado Chicos faltan seis langostas Hasta acá Hasta acá A mí una vuelta De la cámara frigorífica Me faltaban Cuatro tren de bifes O sea Y ahí dije Los agarré Dije Chicos No Los limones sí Es demasiado El cherry te la banco Las plantitas de albahaca Uy Ahora Cuatro tren de bife El tren de bife Es todos los bifes Claro Dije no Me vieron la cara Se acabó Pim No se pudrió No se pudrió todo ahí Bueno En ese interín Donde yo hasta vuelvo A las profesiones O a lo que trabajé De la huevería Pasé al restaurante Puntabeleste Pim Lo mejor Imaginate Fuera genial Volví A Argentina A laburar Y ya no era lo mismo O sea Estaba bueno Pero los números No me daban igual Necesitaba facturar Un poco más Tenía un amigo Que trabajaba Tenía un auto de él En una remisería En Capital En San Telmo Le dije Che no me alcanza La guita No se estábamos hablando Y me dijo Mirá Yo el auto De tal hora A tal hora No lo uso ¿Querés usarlo? Y la verdad que sí ¿Y dónde tenías clientela? No Tenía Remis Llamaba Remis Claro Remis No tenías laburando en la agencia ¿Entendés? Hace 20 años Vos no habías nacido Juli por eso Eras chiquita Nada Llamaban y trabajaba Yo había dejado currículum Donde restaurante había Trabajé dos días El segundo día Me lleva un restaurante Me dice Che sí Mirá Turno mañana Le di la llave Tomá Pablo Te agradezco un montón Pablo Palmero Que lo quiero un montón Le dije Tomá te agradezco Y me puse a trabajar En un restaurante a la mañana Y en el otro A la noche Y esos dos turnos ¿Cuántos? Esos 8 y 8 horas 7 y 7 ¿Cuántos? 8 y 8 Sí Era Era pibe No, no ¿Y cómo es el paso El paso A todo ese laburo A todo ese camino Que vas haciendo Y de repente Ir al mundo audiovisual O que te llegue la tele ¿Cómo te cae? Me cae Porque en el instituto Fue como Fue un increscendo Fue de a poco En el instituto En la bolsa de trabajo Había un programa de cable Que no existía Ni el canal Ni el programa Entonces me dijeron Che Santiago Vos que habías estudiado teatro Que se yo Y bueno Dije voy Me animo Voy Fui Empecé A ver que pasaba Un programa de cable Que lo veía la conductora Mi vieja creo que no enganchaba el cable Y tenía ya todo eso Que nosotros nos imaginamos Que se cocina más o menos Que abajo lo sacas a armar Siempre ¿No tenías que cocinar todo? Siempre No me cocinaba todo yo Pero obviamente Siempre tenés todo Porque es iner Salvo un salteadito No hay tiempo real No hay tiempo real Es tirano Es tirano El tiempo en la televisión es tirano O sea Te hago una torta Tarda 25 minutos ¿Y qué? Te hago la torta Y te digo Y ahora Yo siempre pienso No sé Por lo menos dos Pero a veces Hasta tres momentos distintos De ese plato Tenés que tener en ese punto Y digo ¡Qué laburo! Mínimo son tres momentos Mínimo Mínimo Tenés el crudo Para arrancar y contarte Mirá, voy a romper los huevos No sé Un bizcochuelo Voy a Tengo los huevos Los voy a batir con azúcar Los llevo a Baño María Los empiezo a batir El batido ese Real Para que ese batido Llegue a punto letra Tarda 10 minutos 10 minutos 10 minutos batiendo ¿Qué pasa con eso? Termino Termino tu momento Ese se lo paso O sea Se va Ahí Alguien que lo termina de batir Lo cocina Y hace un bizcochuelo ¿Para qué? Para la próxima torta Queda en el freezer Che, la próxima Acordate de bajarla Lo bajás Obvio Tenemos esa Es una organización Todo el tiempo Una vez me acuerdo Que en Morfi Voy a unas veces Que me invitan Y fui a conocer la cocina Tenía un restaurante montado ahí Tenemos un restaurante montado Pero fui Pero viste Cuando decís No, bueno Ah, son tres Son tres ¿Cuántas personas? Seis Seis personas Sacando platos Y dije Ah, esto es un restaurante Es un restaurante Claro Sí, sí Porque hacemos Muchas recetas Y inevitablemente es eso Digo Tenés los huevos para batir Tenés un batido adelantado Para no hacerte esperar Tenés Un bizcochuelo Cocido Sin cortar Y uno cortado Por las dudas Que te digan Dale, metele pata Claro Viste por la cucarita Y acá Pequeña cosita Me pareció alguna vez Descubrir Me pareció Dígalo No tengo ninguna experiencia Con respeto El señor Giorgini Terminaba de hacer algo Va a buscar su plato avanzado Y me dio una vez Que te llegó ese plato Medio raro Y dedicó una mirada Una mirada Y esto ¿Con qué mierda es? O congelado O pasado Hizo así Hizo zic Pero con los ojitos Solamente como diciendo Tirando cuchillitos Tirando cuchillitos Como diciendo Poner que en un lomo Y el lomo El segundo Le llegó medio muerto No sé qué le pasó Puede pasar No debería No debería No debería ¿Hay una persona Que se queda así? No, no Jamás Jamás Pero sí Soy muy Soy un Tano Calentón Y extremadamente exigente Y estuviste en todos Esos lugares Estuve en todos En todos Arranqué Pero de abajo Pero el primer restaurante A los seis meses Iba Cocinaba Y después los cocineros Me decían Limpiame la heladera Claro, claro Y iba Limpiaba la heladera Era obvio Me acuerdo Eric Ahí en Escalabrín Y me decía Santiago Limpiame la heladera Bueno, dale Y cuando uno deja propina En un restaurante ¿Le llega a la cocina? Muchas veces sí Muchas veces Porque eso Nadie Debería No lo pensamos, ¿no? Es como Uno deja La propina Qué rico Al mozo La moza Sí, debería Debería Muchas veces Se hace un pozo Y se le da un porcentaje A la cocina Porque realmente Son los que te corren Después está el tongo Siempre hay un tongo De el camarero Que baja un poco más De propina Entonces Ese camarero Recibe los platos Rápido Ah, mirá Y empieza a haber Toda una Hay toda una tramoya Que es siempre Para reality, ¿no? Para reality Y el mundo de Perdón, el libro de ¿Cómo se llama este? Anthony Burden Habla uno de la cocina Es una reacción también Cada capítulo O decís Eso no es una cocina Que no se pueden contar De todo Y también tuve Un par de amigos gastronómicos Que me contaron Cosas de la cocina Diciendo No, no Y atrás hay un mundo aparte Vos no sabés Lo que está pasando Es un mundo aparte Mientras comen todos contentos Hay algunos Hay secretazos Que ellos nunca nos van a decir No, jamás A mí me gusta No, jamás 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 Mirá cómo hizo la pausa Hay una La verdad que ahora Los restaurantes Que tienen la cocina abierta Los festejo Y los celebro Porque puede pasar Cualquier cosa Cada vez menos Cada vez menos La verdad que cada vez Los restaurantes Están más profesionales La gente que trabaja No viene de la escuela de la vida Sino viene de una escuela gastronómica Donde casi no hay fallas En las escuelas Te enseñan, digamos Lo perfecto Entonces, está bien O sea, el típico caso De que se decía Che, se te cayó algo Y lo levantaste La milanesa La pusiste el plato Y salió Eso No No debe pasar No funciona No funciona No funciona así Y quizás en alguna época Era de la vida En tu casa la levantás Acá la levantás Y dale que va Y dale que va Y dale que va Dice Santiago Giorgini Que lo estamos exprimiendo A preguntas Yo te quiero preguntar También Cuántos huevos Hacen falta Para una buena tortilla Tenemos muchas preguntas Más propias Y de la audiencia Que se puede anotar Para mostrarnos Su heladera Que va a salir en YouTube Que va a salir en Twitch Que va a salir en Canal Cacetado Donde se anotan En las stories de Instagram En Whatsapp también Si quieren En el 156 156861 Lo corto en el 6 ¿Viste? Porque estoy como por dar el mío Todo el tiempo En el 156861-1043 156861-1043 Se pueden anotar Para mostrarle A Santiago Giorgini Su heladera Y más o menos Que te encamine El fin de semana Es un servicio Que si sale bien Esto Se monetiza Igual si sale mal Se joden ellos Obvio Si sale mal No, lo lamento No hay reclamo Nos van a llamar el lunes Y Santi ya se fue Me van escribiendo Arroba Santi Giorgini Diciendo Che dale Ahí va Ojo, cuidado Bueno, entonces Esperamos que se anoten ahí Entonces en el 156861-1043 O en las stories de Instagram Para mostrarle su heladera A Santi Giorgini ¿Sabían que llegó El mejor delivery de bebidas? Se llama AppBar Es el primer delivery de bebidas Que te entrega en tu casa En menos de 45 minutos Bebidas heladas Listas para tomar Y lo mejor de todo Sin costos de envío ¿Qué estás esperando? Bajate la app Pedí tus bebidas frías Con un 40% de descuento Usando el código AppBar40 Hasta un tope de 300 pesos Se escribe AppBar Pero se pronuncia Bebidas frías A la puerta de tu casa Just a young gun With a quick fuse I was uptight Wanna let loose I was dreaming Of bigger things And wanna leave My own life behind Not a yes sir Not a follow up Fit the box Fit the mold Have a seat In the foyer Take a number I was lightning Before the thunder 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 ¡Gracias por ver! 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 hacer nada. No, vos no estás hasta las manos. Pero yo solamente pido empanadas una vez por semana, es mi único pecado. ¿Cómo es tu nombre? Yo soy el contador de Jiménez. No, está bien, pero ¿cómo es tu nombre? Doctor Duranga, si te sirve, buscálo donde sea. Doctor Duranga, por favor, límpiame a mí de ahí, porque yo no tengo nada que ver. Pero háblalo con Jiménez, yo te tengo que informar. No, viva, no. No, bueno, bueno, cancelame el pedido, este llamado nunca existió. ¿No? ¿Qué nunca existió? No, no, yo cancelame el pedido. No, no, nunca existió, no, no, no. Yo lo que... Acá ya te ofrezco, ¿ya? Si querés acomodo, total, acá, honestamente, los libros de Jiménez son cualquier cosa. Son cualquier cosa. Yo te puedo acomodar un poco, pero estoy arriesgando 20 años de... 20 añitos de... No, 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 vos no me acomodes nada. Me tenés que sacar, porque no, no tenés... No hay fundamento. Duranga. No, vos no querés acomodar. No, 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 nada. Listo, listo, listo. Nada, Duranga. La FIP te voy a ir a ver mañana. Bueno, bien limpia que estoy. Te llevamos puesta. Bien limpia que estoy. Son unos añitos adentro. No, ¿qué adentro? No, no, cancelame el pedido. Acá no pasó nada. Bueno, no pasó nada. Ya te voy a ir a buscar. Chau, Duranga. Sí, chau. No, no, cancelame el pedido. Yeah, I think you're true, but really you should know I just came to say hello Hello Hola, yo soy Chale, soy Hello Hello, oh, oh, oh I'm not the kind of girl that can't stop with you Hello, oh, oh, oh I'ma let you try to do this with you Hello, oh, oh, oh Oh, it's alright, I'm getting busy just to enjoy the party It's so killing me if you don't have that much to say Hey, hey, hey Kinda like this game, but there's something you should know I just need to say hello Hey, hey I could stick around and get along with you Hello, oh, oh, oh Hola Doesn't really mean that I'm into you Hello, oh, oh, oh You're alright, but I'm here, darling, to enjoy the party Hey, you're alright, but I'm, 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 darling, to enjoy the party ¡Hola! Escuchemos a Martin Solvey con Hello en vuelta y media cuando faltan 10 minutos para las 7 de la tarde. Estamos en vivo hasta las 8 y tenemos al Chacal que tiene una pila de recomendaciones. Voy ahora con tres muy diferentes y me dejo la perlita para el final, para la nostalgia y para algún mensaje emocionado que sé que va a llegar. Ahora no llega ninguno, porque a veces uno dice eso y ya está, la cagué. Pero confío en que así va a pasar. Empiezo por Cruella. ¿Qué onda? Cruella. Me animo a decir que es la mejor de todas las adaptaciones live action que ha hecho Disney sobre sus personajes animados. Creo que va por ahí. ¿Puede ser que esté primera? Hoy me llegó, viste, yo manejo data. Está primera en todas las plataformas. Está primera en todas las plataformas. Es realmente muy, muy, muy buena. ¿Cómo la vemos? Está en Disney+. Séptimo está rada, pero no importa. Bien rada, top ten. Vamos, rada. Bien rada. ¿Cuál es entre todas las plataformas? Con la dirección de Pablo Favre. ¿Le contaste a tus papás? Pablo, usted está... Contales. Pará, chavón. Pará, es grosso. Estás en un top ten a nivel regional, contando todas las plataformas. Séptimo. Dale, hola, va. Séptimo rato. No están por Pablo Favre. Pero dirigí, escribí ahí y estamos re contentos. Perfecto. Es cierto. Bien, Pablo. Cruella nos lleva un par de millones, pero... No, bueno, tranca. Tranca, 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 tranca. Tranca. Entonces se ve... Cruella. Bueno, Disney+, con el Premier Access, ¿no? Que eso es pagando el diferencial de 1.050 pesos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se libera? Pregunta la breve. Son 90 días. 90 días. Son 90 días. Después está para... Como se paga ahora las cosas, ¿viste? Para todos. Con suerte. ¿90 o 360 elegí? Claro. Exactamente. Los huevos ya están podridos, ¿no? No, 90 días, 30 días. 30 días está bien. Se pasaron. Lo que dura un huevo. No me podés pagar a más que lo que dura un huevo. Protagonizada... Es una buena forma de negociar. No, pero dale. Escuchame. Es la naturaleza la que está hablando ahora. Protagonizada por Emma Stone. Ajá. Genial. Es una historia de origen. Podríamos llamarla, pero no está tan alineada. Pero es una precuela de... Porque ya tuvimos una adaptación de 101 Dálmatas live action. Protagonizada por Glenn Close en la década de 90. Esta película se sitúa en los 70's. Y juega todo el tiempo con la moda. De hecho, si vos la ves y decís... Esto se parece mucho de The Devil Wears Prada. O El Diablo se viste a la moda. Excelente. Gran película. Bueno, es muy parecida. También hay... Comenzada por... Meryl Streep. Meryl Streep. Sí, no confundí con Glenn Close. Ah, Glenn Close. Tienes razón. Pensé que era Meryl Streep. Pero es como... Entiendo tu conclusión. Ahí está, ahí está, ahí está. Hubiera tenido el mismo... Entiendo tu confusión. Pero la relación que hay acá entre las dos, Emma Thompson y Emma Thompson, es muy similar a la relación ahí que tenían Meryl Streep y Anne Hathaway. Gran, gran película. La diseñadora de vestuario Jenny Bevan, ganadora del Oscar por Mad Max. ¿Algo de Rodolfo? No, nada de Rodolfo. Le diseñó más de 80 looks. Qué lindo. Luce en pantalla más de 80 looks. Luce Cruella y diseñó 278 looks para el resto de los personajes. Prueba de vestuario. Oblab tenés para Cruella. Me pego un tiro. 80 looks únicamente. Pero para 80 looks en una película de 90 minutos. Dos horas y cuarto dura. Hermoso. Cada look es un minuto y pico. Y yo me quejo de los tres pasos del bizcocho. Claro. La película dura dos horas y veinte. Es larga. ¿No hay dos escenas con el limbaluc? No. Claro que no. Qué genialidad. La quiero ver ya. Hay una guita ahí. No, mucha, mucha. La película salió. Después se subastan. Salió, la película, te tiro el dato, 110 millones de dólares es el presupuesto. 101 tendría que haber sido. 110. Tenés razón. Sí, tenés razón, tenés razón, Juli. Claramente vas a tener todas las nominaciones a los premios en lo que es diseño de producción, vestuario, matellaje, etcétera, etcétera. Ella estuvo en La La Land, ¿verdad? Ella, claro. Ella. Excelente. Gran, 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 gran película. La disfruté muchísimo. Mi preferida de todas las live action. Nos vamos de plataforma. Me meto a Netflix en este momento para hablar de la tercera y última temporada del Método Kominsky. Y es muy difícil, a ver, no quiero espoilear, pero no puedo no espoilear en el sentido, yo no lo voy a decir, no voy a hacer cargo, pero ya están los trailers, ¿no? El Método Kominsky comienza hace un par de años y de hecho si ya estamos viendo las imágenes que en este momento en las pantallas de KZO, YouTube y Twitch están ahí dando testimonio de todo esto, sucede algo en este primer capítulo de la última temporada, ¿no? Una despedida, hay alguien que ya no está, ¿se entiende? Sí, sí. Y de eso se trata... Se muda. De eso se trata, no voy a decir ni que sí, ni no, ni blanco, ni negro en este momento, pero de eso se trata esta serie que supo forjar y demostrarnos el amor en otro aspecto, amor de amistad, dos amigos, 50 años de amistad entre el personaje de Michael Douglas y Alan Arkin, actor y su representante, el Método Kominsky, trata de este tipo que supo tener su pico de fama en la década del 70, en los 80, como gran actor de comedia, por sobre todo, y que ahora está venido menos y tiene una escuela de actuación de las tantas que hay en Los Ángeles, en Hollywood, formando aspirantes actores que hacen diferentes cursos, diferentes talleres, y la relación que tiene con su multimillonario y muy exitoso representante, que son amigos, y es la charla de la tercera edad todo el tiempo, pero una tercera edad, en este sentido, muy Hollywood, con mucho rock, con mucho pasado. Tiene humor también. No, te cagás de risa. Es muy, muy graciosa, pero al mismo tiempo lloras. Claro. Tenés ahí. Está bien hecho ese balance. Y en este primer capítulo, sobre todo de esta última temporada, donde pasa algo, el corazoncito se te estruja un poco, pero al mismo tiempo te compensan con lindas sonrisas, utilizando unos muy bien puestos flashbacks, y disfrutas mucho. El Método Kominsky ha sido una de las grandes series que fue multipremiada, multinominada, pero que por algún motivo no es tan popular. De hecho, la revista Forbes escribió hace un par de años un artículo que se llamaba ¿Por qué nunca oíste hablar del Método Kominsky? ¿En qué año fue la primera? De 2018, primera temporada. Claro. Para mí es posta que es una gerontofobia o una geront... Se hablaba de eso. ...disgregación que tenemos todos al ver un afiche a hombres o mujeres, o canosos, o que los ves evidentemente grandes. Sus protagonistas tienen 76 y 84 años respectivamente. Apretamos menos el botón de seleccionar, la verdad que... Y lo tenemos... Yo, si bien vi el Método Kominsky, pero me pasa con un montón de otras series que no pongo ni siquiera para ver qué es. Evidentemente hay algo más fuerte que nosotros, que hay que corregir, obviamente. De eso, muy bien Pablo, de eso hablaba la nota. De eso hablaba la nota. La escribí yo. Con un pseudónimo. Muy bien, muy bien tu inglés Pablo. Contale a tu papá. Muy bien tu inglés. Muy bien, top ten y escribiendo para Forbes. Bien, Pablito. Muy bien, Pablito. Y ahora paso para el último destacado, que sé que me voy a quedar solo en esta mesa. No, si de acá el señor... Opa, no sé, ¿qué pasó? Vamos a ver, porque a veces uno tiene sorpresas con estas cosas. Entonces, le pido ya a Nachito que ponga así... Quiero primero... A ver, ¿reconocen esta música? ¿Saben qué es? Ya te digo. No. Ollentes, por favor, siéntanla. A ver. El cielo resplandece a mi alrededor... Cierra los ojos y canta. ¿Es Rata Blanca en sus edicios? No. Un dibujito de... Sí. Un anime. Vamos. Sí, los anime. Más sincero. Más para acá en el tiempo. Ajá. Cierra. Y Fikach, ¿uno de esos? Antes. Antes. Yo no entiendo si la copia es mala, está mal grabado. A ver. Todo justo. Está en Lo-Fi. Estamos hablando... Esto está grabado en mi casa. No, esto... ¿Caballero el Zodíaco y seguido? Casi, Guido. Al palo le pegaste. Opa. ¿Ninja Go? No. Capitán Tanaka. Gran Dragon. ¿Dragon Ball Z? Dragon Ball Z. Ya. Todo lo mismo para acá. Estaba grande. Todo lo mismo lo que dijo. Nunca lo vi, Dragon Ball Z. Ahí está. Y ahí estamos viendo las imágenes. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué estamos viendo las imágenes? ¿Qué pasa con Dragon Ball Z? ¿De qué va? ¿De qué va Dragon Ball? Oh. Arre. Es una gran pregunta, Juli. Son muchísimos capítulos, muchísimas cosas. Pero básicamente te cuentan las aventuras de Goku. Siendo niño, luego adulto. Y sus hijos. Y incluso luego sus nietos. Viviendo un montón de aventuras, básicamente, para que el mundo no explote. Te daña. Perdón. Te daña, en el fondo. Sí. Es tremendo. De fondo, hablando... ¿No? ¡Chau! ¡Hola! Con un micrófono Sony. Parece lo... ¿Te acuerdas los cumpleaños, Saludcito? Chicos, ¿qué le han hecho solo torta? A ver, ¿le contamos? ¿Le contamos? ¿Le contamos? ¿Le contamos? ¿No, chicos? ¿No, chicos? ¿Por qué estamos hablando en este momento de Dragon Ball? ¿Muchos de estos dibujitos que son del...? Anime, por favor. Anime de los 90 para acá. Dragon Ball empieza en la década del 80. Pero acá, ¿cuándo se hicieron? Es más para... De millennials para adelante. Acá llegó los 90. Los guiones son... Se lo dan a miles de guionistas y le dicen, ni te preocupes por lo que escribió el otro. Vos hacés tu capítulo. Sí. Porque puestas que son... Y los festejo, ¿eh? Desde mi torpeza... Hay algunas contas inconexiones. Es verdad. Preguntale si tenés un hijo o una hija de 10, 11. Pedile que te explique algo. Necesitas la tarde entera. Y en un momento le decís, hace dos horas que me chupo un guionista. Ay, claro. Es verdad, hay muchos personajes, muchas subtramas, muchas cosas. Así es el material de origen. Así es el manga. Lo creo. Originario. Y estoy hablando ahora de Dragon Ball porque se estrenó hace un par de días en Warner Channel, Dragon Ball Kai. ¿Qué es Dragon Ball Kai? Y es una... Me gusta mucho, Pablito, que hayas dicho esto porque es Dragon Ball Z remasterizado y simplificado. ¿Qué quiere decir esto? Le sacaron los capítulos de relleno. Le sacaron todas esas... ¿Quedaron dos? No, no. Encima quedaron más de 200 episodios. Imagínate todos los que había. Pero para que la serie sea más concisa... El patrón del mal, me pareció. Vaya más... Vaya más ahí al hueso. Digamos, contando todas estas historias y también remasterizado que se ve genial. Yo sé que en este momento con esa música que ustedes acaban de bastardear para muchos es un himno. Un himno para los que crecimos en la década de 90. Emociona full. Para más chicos también. Ciburino, Fermín en un momento. Parece que hay que hacer la piñata. Vamos, vamos a la piñata. Cuando ves el cielo resplandece a tu alrededor. Chacal, te quedás un ratito más. Sí, claro. Tenemos más cosas todavía. Y Santi Giorgini en un ratito le dice a la audiencia de vuelta y media, con las dos, tres cosas que tiene en la heladera, ¿qué van a cenar? Dale. 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 Dale.